Y cierra ese primer de titular a la ISA. Pues sí, bueno, Utrillas ya sabéis que ha cogido práctica ya en eventos, que el deporte lo tiene como abanderado, y bueno, pues para nosotros, yo creo que para toda la provincia, pues es un reconocimiento al fútbol regional, a los partidos de los equipos pequeños, como son los nuestros, aquí hay una representación de toda la provincia, Alcañiz, Andorra, Alcoriza, Cella, Calamocha, Andorra, Utrillas y Teruel, y bueno, pues enfrentarse a todo un equipazo, como son los veteranos del Real Madrid, con Paco Bullo, Amavisca o Martín Vázquez, entre sus filas, bueno, pues es un lujo y además una satisfacción para los que van a jugar hoy aquí y para los que vamos a verlos. Y por la pausa, recibimos al equipo de hoy en la mesa de visitante, La verdad que, aparte que el día acompaña, el campo va a estar lleno y la verdad que se va a disfrutar un ambiente muy bonito y sobre todo algo histórico dentro de la provincia de Teruel, pues bueno, venimos ya del partido de Copa que juega Utrillas contra Valencia, pues partido de Peñas, en fin, se está eligiendo, o eligiendo por así decirlo, Utrillas como una sede o un centro neural, un centro potencial dentro de la comarca, pues bueno, sacaremos lo mejor de ello. Y ahora, esas pequeñas parientes, esas muadras de Utrillas de fútbol de sala femenina, que harán el que entrega a cada jugador del Real Madrid. Sí, prácticamente se va a juntar una cosa con la otra, preparativos con el pitido inicial, pero sí, bueno, muy contento de, lo primero, de como concejal poder albergar aquí un partido así, que yo creo que para el pueblo es una cosa bonita y creo que es representativo de, pues eso, del fútbol regional, del fútbol humilde y bueno, y luego personalmente, pues también muy contento de poder participar, claro. Para nosotros, esto es una forma de hacer apología sana, de madridismo, en muchos aspectos. No venimos aquí a ganar dinero, porque los fines de nuestra asociación es ayudar a gente que ha sido futbolista y que se encuentra en una situación precaria o viudas de futbolistas del Real Madrid y que haciendo lo que más nos gusta, pues podemos colaborar a conseguir ese fin. Imagínate lo que es, además, sentir la alegría de la gente por nuestra visita haciendo lo que más nos puede gustar en el mundo, jugar al fútbol. Pues contento, ¿no? Yo creo que siempre que la asociación de jugadores del Real Madrid pues viene a este tipo de eventos, pues se trata de eso, ¿no? De disfrutar y que de la gente que viene a verlo disfrute y colaborar en la sociedad, ¿no? Un poquito. Sí, la verdad que es bonito, ¿no? Porque después de tantos años hay muchos compañeros que has coincidido con ellos en varios equipos incluso y es bonito porque viene, lo puedes a ver, te juntas y al final, pues en el campo te diviertes y la verdad que es una experiencia bastante agradable. Yo, particularmente, desde que me lo dijeron, estoy nervioso. O sea, con ganas de que llegara el día, venimos a entrenar el jueves y mis compañeros y yo estamos que no lo queremos. O sea, estamos ahí a ver que empiece pronto esto para ya sacarnos los nervios y disfrutar de este partido. ¿Hay más nervios o ilusión en estos momentos? Yo tengo de las dos cosas. Tenía ilusión, cuando te lo dicen, ya la tienes toda, que vas a participar en esto. Ya es un mérito, o sea, un privilegio el participar en esto. Y luego los nervios, pues es que te llevan. Has jugado fútbol siempre y te lleva a competir con esta gente que son internacionales muchos y en Real Madrid, ¿qué vas a decir de ellos? ¿Qué no lo iba a decir? Eso era impensable. En lo que hablábamos todos, que al final de nuestra época de deportistas con los 30 años, pues hemos tenido una oportunidad como esta, pero ahora te ves con tus 53 años, por ejemplo, en mi caso, poder participar en este evento. La verdad es que, pues mucha alegría, nuevamente. El volver a vestirnos de corto y encima con un equipo de la élite, aunque seamos venidos los dos equipos, pues es un placer. ¿Cómo vais a intentar plantar cara? Pues bueno, vamos a intentar divertirnos, que lo principal es eso. Sabemos que ha jugado la élite, van a tener todo el peso ellos y nosotros intentaremos dejar el pabellón alto.